¡Suscríbete! 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 ¡Andy! ¡Andy! ¡No! 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 ¡Es mexicano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al amigo! ¡Al amigo bomba! ¡Andy! ¡Andy! ¡Ro! 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 ¡Y hoy cumple 50 años! No, no, no Cuando uno cumple 50 años ya tiene que recibir ¡Oh! Voy a recibir el pastel El pastel Ah mira, nos cajeron el pastelito Vamos a cantar las mañanitas a nuestro amigo Andy Un, dos, tres La lenta es límica La lenta es límica El uen 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 Y activaron ustedes la lenta es límica ¿Eh? A ver Ahí dice... ¿Saben por qué tembló? Porque se cayó el gordito ¡Ah no manches gordito! El chapoteadero El colegio militar Con razón traes el sucavoy ¡Ah! ¿Dónde caí? En la pistola de militar ¡Oh! ¡Ah no! Me rompió un dile ¡Otra te lo tapamos! ¡Eh! ¿Tú tienes para taparlo? ¡Ahora le muestras! ¡Ahí está mira! Está el chimuelo Le tapamos el chimuelo Le tapan el chimuelo ¡Exactamente! ¡Uh! No te preocupes Ya tienes entrada para... ¡Vamos a las mañanitas! ¡Estamos grabando! ¡Un, dos, tres! Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser... ¡Ya de tus santos! ¡De las cantamos! ¡A ti! ¡Despierta Andy! ¡Despierta Andy! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Andy! ¡Andy! ¡Ra ra ra! ¡Chiquitibum momita! ¡Chiquitibum momita! ¡Arriba esa pancita! ¡Uh! ¡Arriba mejor que abajo! ¡Que le muerda! ¡No, no, no! ¡Ele muero! ¡Ele muero! ¡A ver que le muerda! 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 ¡Vamos a jugar y al rato mordida! ¡Porque ahora sí que ahí estamos con toda la gente! ¡Vientos! ¡Ahí compartan el video! ¡Este! ¡Pues ahora sí que denle like! ¡Eh! ¡Díganle a la gente que va a estar súper súper padrísimo! ¡Esta tardecita! ¡Ahora sí que es la ruleta! ¡Y nos va a tocar de todo! ¡Así que sean señores! ¡Nos va a tocar de todo! ¡Niño Rocker ya está pensando! ¡Pensando que ya le dé la mordida! ¡Él quiere terminar con la mordida! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¿No quiere mordida? ¡Este! ¡No! ¡Mordida no! ¡Una con sin dientes! ¡Una con sin dientes! ¡Una con sin dientes! ¡Ja ja! ¡Este cuate no! ¡No! ¡Pues es como! ¡No! ¡Es que la neta no! ¿Para qué te digo? ¡Es que me acordé de un chiste con el muestro chicotín! ¡Cuéntalo! ¡Con el muestro chicotín! ¡Pero no! ¡Es que luego! ¡Un día que venga a seguir! ¡Un día que venga a seguir! ¡No! ¡Sí! ¿Para qué? ¡Luego te dicen! ¡Ay no! ¡Es que anda por allá de aquel lado! ¡Niño Rocker ya está jugando allá con el futbolito que armamos! ¡Y ahorita la ruleta! Yo tengo pastel y tú no lo quieres partir ¿Tú quieres partir otras cosas? ¡No! Yo sí quiero partir pero todavía son las cuatro Entonces... ¡No! ¡No se puede! ¡El primero del día! ¡El primero del día! ¡El primero del día! ¡Y después comemos pastel! ¡Ja ja ja! ¡Mejor el pastel para que la azúcar y todo eso sirva de adrenalina! ¡O no señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para todo es bueno! ¡Para todo sea bueno! ¡No! ¡Además soy diabético! ¡Si lo trajeron ahora sí que...! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ya! ¡Ya me lo llevo! ¡Y el pastel! ¡También! ¡También se lo lleva! ¡También se lo lleva! ¡Pues vamos a irse a señores! ¡Pues saluditos para toda la gente! ¡Y pues vamos a comenzar con esto! ¡Que son los retos! ¡Ahí en la ruleta! ¡Ahí producción! ¡Retos de bailable! ¡Retos de lo que sea! ¡Retos de lo que sea! ¡Ahí va! ¡Ahorita vamos a decir! ¡Así que tenemos acá la ruleta! ¡Casi me gustan más los retos que los chistes! ¡Eh! ¡Pues vamos a ver eh! ¡La verdad me gustan más los retos! ¡Ok! ¡Ahí estamos! ¡Aquí en el aire! ¡Ahí en la aplicación de La Fregadera Radio TV! ¡Y seguimos aquí! ¡En el YouTube! ¡Y también en el Facebook Live! ¡Vientos! ¡Vientos huracanados! ¿Eh? ¡Ando con quién! ¡Eh! ¡Es que tú ya la giraste! ¡Tú ya la giraste! ¡Y ahí dice castigo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Señorita Laura! ¡Jeje! ¡De castigo! ¡Yo digo que mojo! ¡Viva! ¡ slicedz! ¡No! ¡Más que nada! ¡Porque la quiero porque la quiero... ¡Aquí está la ruleta! ¡No! Nada nada... Ah! ¡No pusiste premio! ¡Ja ja ja... No nos pusieran premio pero...! ¡Ah vergancitos! ¡Ja ja ja ja! Y revitalizar la wantzita. Y más galletas, ¿no? eso es lo chido, entonces señores, pues ¿quién empieza? el bus, el bus el bus no hizo nada va Gus, entonces vámonos para acá de este lado ahí va a girar la ruleta y vamos a ver qué es lo que tiene que hacer acá el señor Gus, desde, ¿dónde? de Iztacalco, México de Iztacalco, México como estamos en Estados Unidos va ahí va con la ruleta vamos a ver a Gus qué le va a tocar le va a tocar indios, chiste de indios órale te tocó chiste de indios digo nada más que si también no nos gustan los presentes, también hay castigo así que tiene que ser un chiste chido castigo castigo así como me estás metiendo la regla te estoy introduciendo te estoy introduciendo ahorita las reglas a ver, órale entonces me dijeron que puedes ser monólogo pues el chiste chiste, lo que tú quieras anécdota o vivencia de tu vida o vivencia de mi vida pero es un indio pero es un indio el indio es margario no se suya pero va, vamos a contar un chiste rápidamente este hay que decir, ¿no? que llegan dos compadres a un barco un barco bien bonito acá hay que ser los dos bien borrachos pero los dos son indios eran dos compadres pero eran indios sí los dos compadres eran indios pero venían borrachos pero venían borrachos y de repente le dice a uno al compadre mira compadre mira compadre estoy viendo al diablo así está viendo a su botella mira compadre estoy viendo al diablo eso no me gustó eso no fue de indios eso no fue de indios eso fue de rianta fue bonificado bueno, más calentado más calentado bueno, otra vez pues no cortó dijiste sí, sí, sí cortó ¡ah, no cortó! ¡cacilo, castilo! ¿le vamos a dar castilo? ¡cacilo! ¡cacilo, castilo! sí, sí ¡cacilo, castilo! ¡cacilo, castilo! ¡hey! vamos calentando vamos calentando va el niño rocker niño rocker así que va niño rocker así que quédale a la ruleta ¡eh! 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 para no saber que caiga! ¡eh! ¡eh! de aquí a tres horas ¡eh! 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 vamos a ver que caiga! ¡eh! 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 ¡Ah, Viña Rocker! ¡Ah, Viña Rocker! ¡Ahí va a estar ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ya se paró! ¡Ya se paró! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De monjas! ¡Órale! ¡De monjitas! ¡Yo sí me lo vi el castigo! ¡Vas a querer castigo! ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Yo sí me aguanto! ¡Castigo! ¡Revienta un globo! ¡El que te guste! ¡El que yo me guste! ¡El globo! ¡Ahí está tu papelito! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Cache! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué castigo! ¡Comerse todo el pastel! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Comer mostaza! ¡Comer calaza! ¡Así que! ¡No! ¡Mejor la de las monjas! ¡Nos me gustó! ¡No es buena onda! ¡Pero ahí está chiquito! ¡Ay! ¡Me pasa con la de Payza!! ¡Ahí está la mostaza! ¡Ahí está la mostaza! ¡Oip! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! Pues tú dijiste que castigo... ¡Y! ¡Ya! ¡Ah! ¡ Through you! ¡Ahí istamos... Hazlo ahí este para que te... ¿Te lo pases pesado o saboreado? No, nada más. Te lo tienes que... Echarte la cara. Esa cara. Ahí están. Las caras se enroquen. Ya, tú pediste castigo. Dijiste que sí. Era otro castigo. Va a ser otra cosa. Va a ser doble mostaza. Si me salen ronchas... Reino por mis curaciones. ¿Quieres saber, Kiko? Si no, yo te trono la roncha. Ahí está. ¡Bravo! Ahí está. Ahí está. No le gusta la... Él quiere llegar a sus 40 y 20. No, sí. No, sí. Ya te hice yo. ¡Bravo! ¡Bravo! Se la metó... Y se la bañó. Oigan. Sí, pero tolió mostaza. Sí. Ahora... Ahí está el niño. Sí, le... Un hijito que era castigo, eh. Mira. 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 Hasta acá huele... Está más bien la cara del niño Roque. Mira, compadre. Tiene hasta los ojos llorosos, eh. Sí. Tiene los ojos llorosos. Hasta acá le llora al niño Roque. ¿Eh? Ahora, vamos... No te preocupes. ¿La veas? La veas? No, todavía no. Todavía no. Su madre huele para pescado. No huele para pescado, es mismo mozaza. Muele para pescado. Pero te tengo servicio pescando. Entonces, no era pescado. Va, se necesita y le tiene que girar. lo bueno es que creo que son como 10 huevos que tienen mostazas no, no se lo hago no me digas, eso va con todo y chiquito va y le da doble le da doble también ahí estamos con nada más y nada menos a ver que le toca que le toca ojo de monjas a ver este no me sé ninguna de hojas ¿qué es lo que te digo? inventate uno inventate uno o algo así yo inventé un cachito hay tienen que ser una monja que le acababa de dar su casa de infonavit no sé si sepan cuáles son las casas de infonavit son esas que parecen un huevito das un paso y estás en un cuarto das otro paso y estás en la sala das otro paso y llegas a la cocina fíjate, voy a ir a la quichilla es la vecina ¿no le escuchó a quichilla? no, no, no no, 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 no no, no, no ¿qué le toca? castigo no, pero ¿por qué ahí lo ha dicho? castigo no, 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 no es porque se aventó el castigo mascus sale va ah, te tengo castigo yo soy el que presento yo tampoco te voy a presentar en el programa estábamos aquí yo los presenté no, el programa se guía no, 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 no mira, mira mira, mira mira señores así gira el Andy así con su estapanzota vamos a ver que caen que caen los peligros peligro Chiste de niños Chiste de niños Llega un niño a la escuela y le dice Mamá, mamá En mi escuela me dicen que eso Anda chingar, ¿cómo era? ¡Castigo! 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 No, porque estamos calentando ¡Castigo! 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 Ya castigo, damos por no acordarme del chiste Rompe de nuevo atrás de ti Él ya sabía que hoy día Él ya está premiado No, esto lo hizo producción pinche viva ¿Qué? Te vas a tocar doble Te dije pinche viva Como en el tic tac, ¿no? ¿Cómo manejaste? Pinche viva No, no manches Pero ahorita que lo hago No, no manches 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 No, no manches, no lo puedo hablar Está nervioso Está nervioso Está nervioso Yo tampoco lo puedo ver No, 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 se puede ver No, no, no Prenda fuera ¿Qué? Prenda fuera Sí Viva Viva Sí Viva Viva Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Ah! Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Anda! ¡Ven afuera! ¡Eh! 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 ¡Saxi! ¡Saxi! ¡Duro! 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 ¡Pero diría que se van a dar mil a los pesos! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ven afuera! ¿Te tocó lo chiquito? ¿Te tocó? ¿Cómo estás animado? ¡Compadre! ¡Vasgus! ¡Vamos! ¡Segunda ronda! se hace, ya hasta le dio calor a Cerecita y ahorita vienen los más chidos, ya quiero que me agarren el chiquito, ahorita que le agarren el chiquito allá, se despierta así, no carnal así, sin más ni más, órale ay, yo te digo para mí órale, saluditos a toda la gente que nos anda viendo aquí a través de prenda afuera, órale que son de, que dice pantalón prenda afuera ahí dice pantalón ¿dónde dice pantalón? pantalón aquí, pantalón se puso calzón hijole, nos va a enseñar si puso pantalón así quiera que se quitará ah, sí se lo va a quitar ese es el último él dice a lo que voy a lo que voy ahora ¿Alguien tiene que ser? ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Esa panza! ¡Esa panza! ¡Esa panza! ¡Todo! ¡Todo! ¡Medio litro! ¡Medio litro! ¿De qué? ¿De panza o qué? De panza. De grasa. ¡Ahí está! ¿Qué va el niño roqueo? ¿Qué va el niño roqueo? ¡Va el niño roqueo! ¡Voy yo! ¡Ah! ¡De reversa! ¡Ah! ¡De reversa! ¡De reversa! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Está dando vueltas! ¡Así vamos a estar más de dos horas! ¡Ahí va! ¡Con todo! ¡Ahí va! ¡Los sacerdotes! ¡No! ¡No me sé! ¡Los sacerdotes! ¡Ahora sí le cura! ¡Ale! ¡Escéntese! A ver... ¡Mejor rompe un globo! ¡Este no me lo sé! ¡Este no te lo toco! ¡Este no te lo toco! ¿También hay mayonesa? Sí, tiene mayonesa, mostaza, frijones, cebolla, pañales, 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 pañales de bebé. Ahí está. Entró con todo. Vamos a ver, ahora sí que es lo que... No, 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 no. ¿Mayonesa o hacer bien lagartijas? No, lagartijas también. ¿Eh? Se lo cambiamos porque ya, ahorita ya comieron. ¿No? ¿Mayonesa o lagartijas? ¿Mayonesa o lagartijas? Rápido. Lo que diga mi hijo. Lagartijas. ¿Mayonesa no? Ahora mi mayonesa ¿La mayonesa ya te la robaron? ¿Ya me la robaron? Si quieres un mostazo ¿No te gusta la mayonesa? Aquí está Nada más tantita Que dice que quiere la puntita ¿La puntita? Que me la ponga el bus La vuelvo haciendo ¿Mayonesa como el estilo hispan? Nada más la pura puntita Ay 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 Y nada más se le queda viendo hasta donde Hasta acá Hay producción Chécate el refresco Y le va a tocar otra vez Al niño ¿Para que no? Pues nada más hubiera dicho Hay una Hola No lo queremos No lo queremos La mostaza Pensé que me iba a desnudar Me estaba quitando No lo queremos No lo queremos A la una A la dos Ahora en inglés 2 2 3 1 1 elote y el otro se echó todos los granos agarrame el chiquito ya se va a poner intenso esto la lucha entre el chiquito y el gusto otra vez lo hace rapidísimo va ahí está no hace el refresco no hace el refresco ¿cuál le quedó? el refresco ahorita lo va a barnizar completo y con todo de chiquito y con todo de chiquitín ahí está el refresco ya no es mentira le lloran los ojos le lloran los ojos y le responde el otro el otro el otro ya se está sudando el niño Roque no manches parece chile ah si no es chile ¿eh? le toca a ti y ahorita le toca bastante bien ¡órale! ahí está el aplauso para el niño Roque ahora sí ya se quitó el chiquito su cara la cara los testos su cara del niño Roque vámonos ahí Cerecita vamos a ver vámonos con Toño ahí está ahí está es castigo se le pasó niños ya sabemos que sí llega el niño llega el niño con su mamá y le dice ¿qué le dice? era de Vicente Fernández era de Vicente Fernández era del señor Vicente Fernández y le dice ¿y qué le dijo? y nunca le dijo nada y le dijo y no le dijo nada nada más porque dice que le dijo que le dijo que le dijeron que le dijeron y no le dijo nada a ver Cerecita y ahí Cerecita dice ay es que me voy a olvidar dice tanto le da risa ya ya le toca el castigo ya ya castigo por no haberlo cortado ahí está pasame el chile yo desperté Diego dejé dos cucharadas niña roque agárralo ahora agárralo agárralo abriéndelo el palito por favor si estamos agandándonos un palito entre todos va 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 al revés dónde esta la esposa ahí esta ahí esta orale el rosa lo truina no se lo había tronado se lo agachaste por ella senté a algustras Capaz de que me sale otra cosa A ver No, que manchada Que manchada Fila india Fila india Ahí está en el pega-pega Ahí viene Aquí voy a sacar todo de la mostaza Ahí en la mochila En la maleta Ahí tenemos el pega-pega Ya sabe Donde lo quieres, espalda, zona baja Pero es fuerte, nada que suavecito ¿Dónde quieres? No, pues acá no, porque luego pasa algo que no debe ¿En dónde? En la espalda En la espalda o aquí ¡Ay, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Qué bueno! ¡De la santana! ¡Ay, ay, ay! ¡Órale, nada más! ¡Ay, mamá! ¡Te tocó la mochila! ¡Va, es tu vieja! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Cuántas, cuatro, cuatro! ¡Cuántas, cuatro, cuatro! ¡Tres o dos! ¿Sí que te acuerdas de mis zapatos? ¡Lo que diga el público! ¿Cuántas, cuatro? ¡Tres, verdad? ¡Tres, tres! ¡Yo escuché, yo escuché! ¡Yo escuché! ¿Te acuerdas? ¿Cómo se está quemándome con la banda? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! Yo, la verdad, yo los... Ya los voy a tomar... ¡Vete, tal! ¡Jajaja! ¿Qué es lo que diga? ¡Contemplación! ¡Nadie los contempló con la boca! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Niño, Robert! ¡Fue, eh! ¡Niño, Robert! No es que sea chismosa, pero la de la historia de la mostaza y la mayoneta... ¡Fue ella! ¡Ah! 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 ¡Ah, papi! ¡Con dos! ¡Más que así! ¡Más que así! ¡Más que así! ¡Más que así! Las estrellas ahorita ¡Qué hace nacimiento por favor! ¡Ata! ¡Ah! ¡Pero de puta, Digga! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ata! ¡Mita, eh! Sí, falta Schrittol. ahí está y eso te estoy pegando despacio es peor va a ser que se veía va a ser que se veía ahí está va a ser que me te tome volte bien vuelve va al bus va al bus va al bus el encabezamiento calentamiento dice el bus si le pegas despacio todos pegamos fuerte pegas despacio y pasas tú ¿espalda? cabeza, cabeza se va a quedar la primera que le peguen despacio pase fuente si fuente aquí vamos ya ahí a ver a ver ya vuelve a ver a ver ya estaba llorando bravo, bravo bravísimo tú dijiste espalda yo no sé para qué va a quedar todo ni modo ni modo no 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 tú puedes no el último es más sueñoso el último así con suerte como quieras el bus vas así y el bus dice va ahí está ya su sufrimiento acabó la frigadera ahí está tercera ronda bravísimo si señoras y señores ahí estamos ya le tocó la mozada nosotros vamos nosotros nosotras 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 vas gordito ¿pero vas tú? no vas tú no vas tú no vas tú para el Andy porque está saliendo medio estrueta ustedes lo vieron que yo no estaba yo lo estaba poniendo ahí así y ellos están en un complot ese es un complot contra aquellos no sea chismoso chillón échale ya si nos olvidan los chistes chistes nada más de pensar en las castigas de menos la noche te toca la noche se acaba el programa la venganza es dulce no me tronó el amarillo 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 con los pedos con el tobillo ajá tú ves tú no te vas a matar ajá 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 ya me tocó la derrota no te vas a matar nada más la caneta no lo rompió no 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 ahí ahí está ahí está te pase por tres te pase por tres te pase por tres te pase por tres comerte un chile ya otro otro chile si es completo si es completo si es completo no no nada más de no si es completo vamos a darle rudo con el chile no, es una poquita no, nada, nada no, con el chile, señal es duro ¿y qué estás aquí? no, sí, sí me gastritis es como en esa serie de me cago de vista señoras y señores es lo que se va a comer este chamaco toditito por el fundillón mira, hace rato que me pegaste ni el que estabas masajado no, 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 no no, 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 no mejor lo agarro yo porque es capaz de que me lo mete todo cabe mencionar que este chile fue toreado antes de he aquí el culpable así es, es la punta ¿y esta es la punta? no, 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 la punta es esto ha caído de la cabeza en el que me gusta ahora sí que ya se necesita hasta allí en retos anteriores para quienes nos han seguido en retos anteriores a Ittocari le tocó comerse todo un chile ahí está todo te lo comes ahora ya lo no, 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 no no, 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 no no, no, nada ¿alberto cómo se fue? ¿alberto de chile? no, aquí estamos la puñita porque entonces nada más hubiera sido un golpe de cada quien pues de hecho, aquí llegaba la cuchara ahí está vamos a tomar un poquito vamos a hacer un chichón 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 no, no, no ya, cómetelo no, no, hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí ¿a dónde allá arriba? lo puedo tener, pero no me lo traigo te lo tienes que traigo muérdelo y mastícalo no me dijiste que nada más no, no, muérdelo y mastícalo lo queremos ver tú ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? muérdelo y mastícalo todo se paga en esta zona órale, todo hasta el fondo chesco está seco déjalo no, no, no chile habanero ya ¡Se va a ahogar! 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 ¡Pero con el refresco pica más! ¡No manches! ¡No pica más! ¡Era agua! ¡Ibón! ¡Libón! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Va! 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 ¡Señoras y señores! ¡Tiene el gran show! ¡El gran tremendo Wiss! ¡Wiss y Yandel! ¡Y le gira! ¡Y le da! ¡Y vamos a ver que cae! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Peligro! 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 ¡Ahí está! ¡Niños! ¡Chiste de niños! ¡Peligro! 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 ¡Tenidos! ¡Peligro! 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 hola me salió toda la noche haciendo la nueva TV ah si pica hola se mojaron las carnitas no, ni el Marquelo probamos va con Toño y con Juan échale y ahí está ahí va ahí va no, 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 no no, no, no no, no, no no estaba cayendo ahí está ahí está ahí está borrachos no, no dijeron chistes no, chistes de borrachos ahí está no, no, no pero es que no dice chistes a mi no dice chistes es la ruleta de los chistes échale ¿seguro? todavía me queda ajo, cebolla, aceite no, no no, no yo soy más no, no no, no la tuve es mover una paleta va la tuve es una paleta la tuve es una paleta jajaja jajaja donde cayó donde cayó el papelito ay yo sigo enchilado ya hasta me ardieron los labios jajaja 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 pero con eso es el del virus ahorita va a salir en la pecera en el metro en el trole jajaja 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 jajajaja Tiene que masticar algo. No dijeron cómo masticarlo. Ahora imagínate cómo hubiera sido chido. Eso sí hubiera sido karma. Ahora sí que si estuviera como netito. No dijeron cómo. Netito. Nada más te estrenan a sus compadres. Así mira, acérquense contitos, contitos. Mira ha sido timón y pumba. El gordo y el flaco. Ya se sacó el chiquito. Le bajes el chiquito porque todavía no os queda. Todavía, y te falta Cerecita, vas. No, es que me saciste el chiquito, ¿no? Nada, el chiquito te llama, pero no. Va, Cerecita. Y se atraviesa. Cerecita lo hace así. Cerecita lo hace así. Deja. No te agarro. Va, 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 va. No, 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 no. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ahí estaba, de la izquierda. Lo malo que me quité de ahí. Ahí estaba ahí. Castigo, el de la izquierda. Castigo. ¿Qué malo? ¿Cómo asume eso? ¡Se llama Karma! Fíjate, fíjate Allá cayó Se llama Karma Se llama Karma y se apellida Lero Era Lero por... ¿Ahora qué? ¿Qué güey? 10 sentadillas Aquí en medio Y yo te pongo así No van a ver Atrás, atrás, atrás 10 sentadillas 10 sentadillas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Las sentadillas Son así Estas son las bonitas Estas son las bonitas Nada, nada, nada Oye, mínimo 5 No pusieron como Estas no son sentadillas Estas no son sentadillas ¿Cuáles son las bonitas? Estas A mí me salen mal las bonitas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 días hasta abajo. Abre los pies, a ver, explíqueme cómo, va hasta la espalda derecha, hasta abajo y sube. Hasta aquí hace ejercicio, no te agaches, espalda recta, 2, 2, 3, 4, el chiquito está en el barrio, ahí está, va, va señor niño, ¿y otra vez ya? Sí, tú vas otra vez. Ya me la acabo de pasar y... Pues es que la ronda no, no la ronda va a poder. Vete, 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 aquí hay una dificultad. Ah, sí, te va a ir, ya me acordé. No, era ella, porque a mí me tapó el castigo de ella. Y ella, entonces va a ir, va a ir, va a ir. ¿La ronda sí? Va a ir, sí, échame la culpa. Esto, esto no es así. Señora, es que a mí es un trampudo. Un tramposo. No estén tramposos. Es que ustedes no, estaban bien el orden. Peligro, 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 peligro. Sacerdote. Ay, tienen una chava Y que llega aquí con el sacerdote Y dice, ay padre Ay, acúseme que cuando se me va la luz Ahí en mi casa Se fue la luz y hoy me aventé A mi suegro Ay no, hija, dice, y es aves marías Dice, ay no, padre ¿Qué le digo? Se fue otra vez También otra vez la luz Y que me aviento a mi cuñado Ay no, treinta aves marías Ay no, padre Ay, que se fue la otra vez también la luz Y que me echa mi sobrino No, cincuenta aves marías Que se va la luz y el padre Quita tija, quita tija, quita tija No me despegare ¡Bravo! Ahí va Ahí va ¿Quién? Va, 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 va Una vez Contra talón Ahí va el bus Dice, ahí está Niños Pero es de niños Ahí viene una rana que llega al concurso de Boca No, tiene que ser un hechizo de niños No para niños Uno de pepito Ah, ¿sabes uno de pepito? De lo que tú quieras, pero de niños Que sea de niños Todo además de los labios O sea, tiene que llevar niños adentro Sí Tú puedes llevar lo que quieras Pero cuenta el chiste Ah, ya No, ¿qué castigo? ¿Castigo? Ah, él me iba a cantar un chiste Cuéntalo 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 El de la ranita Es que sí, aquí dice doble castigo La fregadera Reto doble castigo Pero no, 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 no Este también es para ti Ya nos oye Sí Sí Sí, sí, sí Llega una ranita de concurso de Boca ¿Tú vienes? Hola, vengo al concurso de Boca ¿Tú vienes? No, ranita, ya se acabó No, 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 no Estuvo bueno, estuvo bueno Va, este, el niño Roque Va Ah, ¿qué? Si te batí No, ahora, si te batí Va, él va ¿No, Roque, va a mí? Sí Sí Sí, sí Sí, 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 te batí Te batí, te batí Va con la ruleta Va con la ruleta Tú díselo Ahí va, ahí va Eso Y Peligro Peligro Y no hay peligro No, no, no 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 Y si te tocan No me maté Niños Ahí está ¿Qué pasa si no lo vamos a contarte? Ahí solamente lo vamos a contarte A ver, pues Así como desde el cálculo Pero es que no me pagan aquí Bueno Mejor peligro El higo Sí Es verde Es verde Es verde Es verde Yo no sé Se los acabó el higo Sí, se los se los echó Es verde Hasta allá ya está ya 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 a ver ahí va a ver suspenso ya sé mira mira cebolla prenda afuera ya por lo menos no te tocó va, ahí está señoras y señores y así baila Ruperta la tiene que hacer emocionada ahí está y le toca al chiquito dame, pásamelo dame agua, dame agua le voy a dar todo el día va, Cerecita no lo aguanta ya, ya, ya ya estás sudando y eso que todavía no te toca va, Cerecita lo hace hasta con estilo y todo y le va a tocar castigo borracho bueno, sí, estaba esperando este momento es chiste no ande en total de tu marido nada de eso llega un borrachito y va pasando por una iglesia pero cuando va pasando está toda la fila porque el Padre está dando el cuerpo de Cristo entonces está diciendo el Padre, el cuerpo de Cristo amén, todos en la fila y en eso se acerca el borrachito y dice no, pues yo también quiero recibir el cuerpo de Cristo y ahí está el borrachito hasta atrás de mi fila el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo es que me hace reír entonces entonces a lo lejos a lo lejos lo ve el Padre y le dice al mamá y yo, ¿sabes qué? trae un cartón del pedazo de la hostia, ¿no? trae un cartón de este tamaño y ya va y se lo lleva y en eso pues ya termina la fila y llega el momento en el que le toca recibir el cuerpo de Cristo al borrachito y ya le dice el Padre del cuerpo de Cristo no, pues amén, ¿no? y ya el borrachito se va a sentar y empieza no, yo creo que a mí me tocó el piso porque está bien dura esta madre ¿qué pasó ahí, vos? está más corrioso el chico ahora no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no ya no por qué hacer de la pegadora ya no ya no quiere hacer chiste con ustedes él lo hace así él me lo hace así el chiquito no 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 manches mira que no ha salido el del castigo te toca algo de niños ah, chihuahua es que se dice esta cerecita que se se nos olvidan todos se nos olvidan todos este ah, chihuahua ¿cómo no? es que cuando estamos así con todo eso cuando los niños siempre decimos varias cosas y llega la niña y dice ay, mamá 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 no te pasa nada paloma ¿qué? ¿qué? ¿estuvo bueno? ¿qué? ¿qué no es tú? castigo 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 si no le da tres llegamos a usted tres oye, pero tú eres producción no importa no, por tu chistecito me da no duele no, no duele no, no duele no, no duele aquí aquí si me dan de arriba es castigo para usted no, ¿dónde quieres que te demos? aquí quiere que me den no, no duele no, no duele no, no duele yo soy el último yo soy el último ooooh ooooh después sigo uno eh fuerte fuerte ooooh 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 voy ya, voy ya, voy ya voy ya voy ya dice dice va por tu ojo lo voy a poner vuelto no, no duele vuelo nada se oyó fuerte pero no se oyó fuerte pero no se le arde no el cuerpo de cristo cúrpo de cristo de cristo las hijas jajajajajajajajajajajajaja cuerpo de cristo así va a quitar además ni se ve ya si se ve es más fuerte es más fuerte te tocan así eh eso que suene más ahorita que suene más Quítale la grata, compadre, quítatela, no manches. Muchísimas gracias a los señores, hoy es el último matrimonio. O tú eres el vampiro y yo también el asta. O tú eres el estaca. O tú eres el asta. En las tardes, en la noche y en el día. Y... 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 Ahí va, animado. Ese chiste no nos gustó. Y fue el F. Mejor con el pega-pega y no con su mamá. No, 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 no. No, 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 no... No! No! Y... ¡Pega, pega! T마, pega, pega! no les voy a enseñar como me quedo esto si se puso chido la foto la ves en el youtube voy a tener aquí por el niño rocker te acuerdas que una vez que estamos en el bosque de chapotepe y tocó darle tres a uno que bailaba te acuerdas que todos los que llegan a chapotepe todos los que llegan a chapotepe son cuatos son cuatos no me había tocado nunca pero bueno va cerecita va la última ronda castigo 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 quedan dos globos quedo machito hasta la primera vez no lo manches si doble castigo doble reto doble reto doble un reto que le pongan entre ustedes si, si, si pega pega y uno que rompe ahí si, si te la pegas y te habitas rompes uno y te chicas el pegatere y con el pegatere y el último mano de si ya esta el castigo ya no le atina para que no se le atinó si, 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 si vamos a seguir guantar ponesciense y el pega pega va a ser más peor vea la onda el cachón y el cachón y le va a tocar si, si, si va, va, va baila, baila ¡Ey! 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 ¡Prenda! ¡Eso no se vale! ¡Siempre! Pero te toca los... ¡Más! ¿Ya quieres ser el último? ¡Para que leer nada más! ¡Ábrelo! ¡Sí! ¡Para que leer nada más los tuyos! ¡Ponte más para acá! ¡Que se ve en la cámara, por favor! ¡Echale! ¡Echale! ¡Esto sí es venganza! ¡Pájate para acá! ¡Uno! ¡No manches! ¡Ya se hinchó! ¡Se hinchó todo! ¡Dos! ¡Aaah! 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 ¡Truco! ¡Trae truco! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Va a haber segunda ronda! ¡No lo vamos a dejar bien hinchado el gordito! ¡Aaah! ¡Pero conga! ¡Es más! ¡Yo te agarro al chiquito! ¡Te agarro al chiquito para que lo... ¡Te acuerdas de los zapatos! ¡Aaah! ¡Eres más! ¡Yo me los compraste! ¡El vestido tampoco! ¡Y me tienes comiendo dos días! ¡Hágale! ¡Bajajos! ¡De parte! ¡Para tomar la brota, eh! ¡Dobla! ¡Y! ¡Y! ¡Los cantos! ¡Los cantos! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Vamos! 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 ¡Oh my God! no, pero le falta otra ronda ¿verdad que duele? no, duele, arde es mío otra ronda otra, otra, otra ok, se da un golpe cada quien le estoy sincero, esta me sigue ardiendo me sigue ardiendo ahora la espalda ahora la espalda como trae el este, se le amortigua mejor con pega, pega uno chavalito yo voy a hacer con la mano chale te esta rejando te esta rejando va a todo vamos a agarrarle al niño y te va para con San Antonio espérame espérame el niño quiere ver pero no te entierran de las salchichas a la diabla aquí entra la salchicha te interesa te interesa te interesa te interesa no no es que son sus pompas están vaqueable es la última ronda es que iba a tocar el verde compadre ahí esta no te ridas no nos reímos no nos reímos ahí esta ya es la última ya es la última ay pendejo se empuja el zorrito hijo de su madre miren mi luce esta asomando aquí en la pared ahora le toca este tres 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 cinco lagartijas no se ve no se ve no se ve ahorita que te pongan recto dos esas no son lagartijas son iguanas cuatro el pilon con una mano ahí esta abajo ya nos quedamos abajo ahí estamos pues ahí estuvo la ruleta todos ya sudando el el juzgo la nacha toda roja yo también no voy a porque te dolen la nacha y los labios los labios y la nacha no manches no me quieres aplicarlo quieres aplicarlo pues ahí estamos ahora señores en esto que fue la ruleta perdón 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 aquí en la fregadera radio tv vente Cerecita vente para acá de este lado y pues ahora sí que un ratito aquí con este niño rocker con Gus con Cerecita que todos andamos ya sudando ya ahora sí nos tocó sudar la mordida del pastel sí la mordida la mordida la mordida la mordida lo que hacemos para que no nos eche a perder el pastel partimos un pedazo nada más lo ponemos en un plato y va mordida sí para que no nos eche a perder el pastel ahí está ¿me puedo quitar mi nariz? sí aunque no digan lo contrario sí me arde mi cola no no sí para darle el domingo el domingo el domingo voy a quitar el domingo y antes ya quitaron eso de aventarnos al lado al lado cortalas tú nada más es una rebanada sí una rebanada a ver a ver agárramelo 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 no entra en confianza nada más es una es un cachito yo da el plato yo se la saco una rebanada más grande más grande más grande más grande más grande más grande ahí está ese está rebanada no 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 si se rompe si se rompe si se rompe si doble grande grande árbol más más grande muy molosa me gusta grande me gusta grande me gusta todo no manches no seas gachos somos amigos somos amigos somos amigos somos amigos rompe ¿me puedo quitar la peluca? sí pero va a salir feo no aquí tiene la playera porque no era cansota no manches no queremos cuerpo mascula ahorita ¿Fue la peluca yo así? ¡Que le mueva! ¡Que le mueva! Tengo más confianza en Cerecita No, porque ella no tiene fuerza ¡Me estoy agarrando al chiquito! ¡Que le mueva! ¡Que le mueva! ¡Que le mueva! ¡Que le mueva! ¡Te queremos! ¡Molida! 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 Espérame, espérame, espérame Sí, sí, sí Es que entre los dos A ver, espera A ver A ver No, Antonio No, no, no No, no Más que nada Porque voy a quedar todo batido Ya es el final Pero de todas maneras Agradecerle a toda la gente Nunca me había quitado mi peluca Pero Este Señoras y señores Un abrazo Suscríbanse al canal Porque esto sí es una verdadera fregadera No 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 ahí estamos gracias a toda la gente que nos sigue aquí en la miradera Radio TV el bus se necesita a ti y me va para ver cuando viene otra vez ya no, porque se enoja ahí nos estamos viendo síganse divirtiendo adiós nos vemos adiós saludos a todos los que se conozcaron I love you, who did you? uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro escuchas la fregadera Radio TV